Música Hey mis amigos, muy buenos días Y el día de hoy nos encontramos en el aeropuerto internacional de Las Vegas Y el día de hoy estaremos volando hacia Los Ángeles Y estaremos volando en primera clase con la aerolínea de Alaska Airlines Música En sí estamos volando con Alaska Airlines Pero nos tocó un avión de Virgin America La cosa es que Alaska Airlines ha comprado la flota de Virgin America Entonces todavía están pintados como Virgin America Y configurados como Virgin America Pero de aquí unos meses ya estaría allá como Alaska Pero la verdad, a mí me emociona mucho viajar con Virgin America Porque Virgin es una aerolínea gigantesca en todo el mundo Las hay en Londres, en Australia y también aquí en los Estados Unidos Así que para mí sería una experiencia increíble Poder volar con Virgin America antes de que desaparezca Ahora mis amigos, pues estoy montado aquí en Airbus 320 de Virgin America La verdad que estoy muy emocionado Es la primera vez que voy a volar con ellos De aquí me dieron la típica champaña Mmm, súper rico La champaña de bienvenida Va a ser un volopuerto desde Las Vegas hasta Los Ángeles Una hora y media Pero voy a estar una hora y media aquí muy emocionado Disfrutando de este hermoso vuelo Me encantan las luces LED Ustedes saben que ahí me encantan los bolos de Nueva Generación Y está increíble Las luces me encantaron Muy, muy lindas Y la sella en Raw está súper Es blanca, confortable Tenemos un pequeño televisor Tenemos un control Para poder Utilizar las cosas así Ustedes ven Bueno, por ahora todos en el BIM me han atendido De lo más bien El Coming Crew Wow, esa muchacha Da un servicio increíble Es una lástima que esta aerolínea va a desaparecer Ya que se ha unido a Alaska Airlines Pero muy alegre de haber volado con ellos Y que tenía esta oportunidad Porque la verdad que es increíble Es la mejor cabina de Harper's 320 que he mostrado en mi vida Muy hermoso Información de seguridad con música Esto me gusta mucho en la verdad ¡Sí! All right, it's time for final cabin check Make sure all carry-on bags are stowed away Trey tables and seats are in their upright and locked positions And all electronic devices are completely shut off For additional safety information Check out the safety cards located in the seat pocket in front of you Please read and review before we take off FAA regulations require that all guests comply with the lighted information signs, post-it placards and instruction of the in-flight team If you have any questions please don't hesitate to ask Now enjoy your flight and as always thank you for flying Virgin America So tonight, if you're ready to fly Cause we're gonna live it on up in the sky Virgin America knows all the places you wanna be Fly away with me, fly away with me tonight If you're ready to fly Cause we're gonna live it on up in the sky Virgin America knows all the places you wanna be Fly away with me, fly away with me, yeah Let's see Claro, ya ¿entes Estamos en el aire? Esta olla la verdad que es muy diferente a otros Porque las ventanas del avion todas están cerradas Osea que La mayoría de las aer Doingnays saben que este viaje no tienen abierto por su habilidad Pero yo no entiendo porque aquí están todas cerradas pero la verdad es que es muy bonito porque le da un estilo así de noche, muy bonito pero lo estoy disfrutando, ya estamos en el aire y aquí les voy a enseñar y bueno tenemos el iPhone aquí podemos observar varias opciones, podemos ver televisión, podemos ver películas y podemos chatear con la persona aquí adentro del avión bueno mis amigos ahora voy a echar el asiento para atrás vamos a probarlo wow, que se lleve bastante para atrás los pies, los pies bueno mis amigos acabamos de aterrizar, la verdad que fue un aterrizaje bellísimo, lindísimo en esta linda aeronave espero mucho que les haya gustado esta linda experiencia, la verdad que fue un vuelo corto de 45 minutos no mucho se puede esperar, no dieron comida, solamente dieron snacks pero la verdad que lo disfruté mucho, la verdad me lo disfrutó el avión tiene cuatro años, me gusta, está muy bonito aquí es donde se aceleran los motores me gusta, está muy bonito y aquí es la palanca voy a presionar el botón rojo, agrega el botón rojo ¿qué es el botón rojo? escucha puedes presionar? si, agrega agrega presionarla y agrega hasta que se denle la prioridad es la izquierda ajá wow ¿qué significa con eso? bueno tenemos dos controles, si quiero tomarle el control de él, agrega el botón rojo agrega y ahora soy el único que tiene control por lo que ambos no podemos controlar el avión en el mismo momento wow, amazing El capitán me está explicando que cuando se apretan los botones rojos, es para tomar el control del mando del avión. Dame un poquito. Ok, vamos a apretar de nuevo. Priority left. Wow. Me gusta mucho. Muchas gracias. Oh, estás bien. Wow, está súper bonito. Espero que les haya gustado este video aquí en este avión. La verdad que me encantó. Ya nos vamos ya, amigos. Y le vamos a decir adiós a todo el crew que nos ha atendido. Estamos muy agradecidos. Chao, adiós. Chao, adiós. Thank you. See you, chao. Chao, chao, chao. Nice to meet you, man. Hasta luego. Bye, bye. Thank you. Wow, la verdad que me encantó este vuelo. Súper bonito. Adiós, chao. God bless. Cheers. Chao. Bye. La verdad que me encantó este vuelo. La gente de Virgin America, muy sociable. Me encantó. Wow. Amigos, muchas gracias por este video. Y nos vemos en el próximo vuelo. Chao. And as always, thank you for flying Virgin America. Chao. Both can't control your phone at the same time. Esta botella en rojo es para tomar el control del mambo Ya se aprobó este video y nos vemos en el próximo vuelo